La tarea que tenemos como engordadores o desarrolladores de ganado es atender bien otro ganado, cuidarlo, medicarlo cuando se necesita, desparasitarlo, vitaminarlo y lo más importante alimentarlo, que la alimentación sea constante y que el alimento sea el indicado para la etapa que estamos manejando. Y también las dietas, si se usan dietas de las que les comparto yo o dietas de alguna otra dieta que hayan conseguido en otro lado, pues la tarea de nosotros es conseguir los ingredientes, buscar los ingredientes, saber dónde los podemos localizar y pues echar manos a la obra. Aquí les compartí esta dieta con pan, esta dieta yo lo consigo en Guadalajara, ahí lo que deben de hacer es ir a las empresas que se dedican al comercio del pan o de la sabrita y preguntar por ingredientes ya de segunda que ya no les sirvan y que podamos utilizarlos para el ganado. Eso y cualquier otro ingrediente pues buscarlo y localizarlo y ya implementarlo en nuestras dietas. ¿Qué tal gente de Rancho? Rocita Campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades, público en general, yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de aquí, del Rancho y para el Rancho, una vez más su amigo de siempre, donde les estaremos compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues se nos vino el tiempo de sequía, el tiempo de secas, las secas son largas y es cuando más batallamos con nuestros animales y es cuando debemos de utilizar una dieta para mantención en potrero, una dieta que nos salga económica para que no se nos alce tanto el costo de la mantención de nuestro ganado. Esta dieta que les voy a compartir el día de ahora es una dieta muy sencilla, es una dieta a base de pan, maíz, pollinaza, DDG, el DDG es maíz destilado, soya y minerales para pastoreo. La energía, pues en este caso tendríamos que usar melaza, pero como el pan contiene bastante dulce, pues ya no le agregamos melaza, lo dejamos simplemente así, con la energía que trae el dulce que viene revuelto con el pan, porque también pues trae, pues es una mezclita que por ahí que consigo en Guadalajara, trae pan, trae chocolate, trae dulce, trae fideo, trae varias cosas, mucho gluten y mucho azúcar, entonces pues así la dejamos. Y siempre tratando de hacer una dieta que sea básica y sencilla y que sea efectiva. Nosotros les compartemos siempre con todo, con toda la intención de ideas sobre las cuales se pueden apoyar, métodos sencillos de trabajar, métodos rústicos como se hace aquí en el campo, austeros, los métodos de otras personas con otros ingredientes, lo respetamos mucho, hay muchas formas de trabajar, yo no estoy en contra de nadie, yo simplemente comparto mi forma de trabajar, esperando que les sirva, dietas sencillas y que sean efectivas, más que todo que sean efectivas. Esta dieta, el porcentaje que lleva de pan, pues es alto, le echamos el 30%, le echamos el 30% de pollinaza, le echamos el 10% de soya y el 10% de DDG para una tonelada. Y el 20% de lastre, el lastre que puedan usar en esta dieta puede ser cualquier tipo de lastre, nada más que sea lastre efectivo para el ganado, para que rumie, sabemos que el lastre para eso es, para que tenga mejor digestión, es la fibra para que los animales digieran más bien los alimentos. Esta está muy sencilla, se lo vuelvo a repetir, es el 30% de pan molido, es el 30% de pollinaza, es el 10% de soya, el 10% de DDG, el DDG se lo vuelvo a repetir, es maíz destilado y el 20% de lastre. Yo lo hago así en volumen, muchos me preguntan, ¿qué pasa con la revolvedora? Bueno, ya vieron cómo lo hacemos, lo hacemos con la pala del tractor, la verdad lo hago así porque, pues ahora sí que puños y después contamos, nosotros revolvemos hasta 5 toneladas por revoltura y lo hacemos como cada tercer día, se imagina una revolvedora de una tonelada, la verdad no me daría abasto, el día que Dios me permita comprar una, va a ser una revolvedora de unas 4 toneladas, de 3 toneladas para arriba, para que me dé abasto. Nosotros lo hacemos así porque la cantidad de alimento que usamos, que es bastantita, y revolvemos el puro concentrado, podemos decir, y ya de aquí le agregamos el lastre. Aquí nos queda un 80% el concentrado, entonces ya aquí aparte le agregamos el 20% del lastre. Aquí nada más estamos revolviendo lo que es la pollinaza, el pan, el destilado, el DDG y los minerales. Minerales, hay muchos tipos de minerales diferentes, yo lo que les aconsejo es que vayan a alguna forrajera y pregunten por unos minerales no tan costosísimos, pero que sean efectivos para pastoreo en este tiempo de secas. No es lo mismo en las secas que en las aguas, en este tiempo de sequía, que el pasto está seco, necesitamos unos minerales que le ayuden al ganado, que le den energía para que tenga mejor digestión y para que le ayuden su, para que tenga energía, para que le ayuden todos los sentidos, y más en vacas de gestación. La pollinaza no se recomienda mucho en vacas de gestación, más que todo, pues eso es al gusto de cada quien. En el tiempo de secas sí la podemos usar un poquito para que les ayude también, para que les dé más apetito y levanten más lo seco. Esto es más como para becerros y para becerros ya desarrollados. Esta dieta no es para desarrollo, esta dieta es para becerros, ya que tengamos un peso aproximadamente de 350 kilos para adelante. Becerros que necesitamos que crezcan, que ya estén desarrollados, que queramos simplemente que nos crezcan un poquito más, llegarlos a 450, a 500. Con esta dieta pues es muy económica. Esta dieta al kilo a mí me anda saliendo por 5 pesos, entonces no puede haber otra dieta más barata. Bueno, sí puede haber dietas más baratas, pero yo estaba, bueno, pues va uno para arriba y para abajo, y a veces piensa uno que las empresas grandes pues hacen unas dietononas, y el otro día por ahí sin querer me di cuenta que las empresas más grandes usan los ingredientes más baratos que pueda haber para ganar por todos lados. Si haces una dietita de 350, 4 pesos, ¿se imaginan? ¿Qué dietas usan? No sé qué ingredientes usen, pero son dietas muy bajas en costo, pues les queda mucha ganancia. Eso es lo primero que nos debemos de enseñar a hacer. Yo sé que los ingredientes están caros donde quiera, y una dieta engorda en estos momentos no puede ser tan barata, anda por los 8 o 9 pesos de costo, y a veces con el kilo del ganado gordo no compensa, pero por eso debemos de ver cómo podemos hacerle para que las dietas nos saquen un poquito más económicas. Y podemos que sea el ganado hasta los 500 kilos con una dieta barata en potrero, y después usamos una dieta más concentrada en grano, más rica en proteínas, en corral, pero va a ser un tiempo más cortito, un laxo más cortito, entonces ya no sería tanto tiempo el que tendríamos el ganado en el corral. Por mucho que lo inviertamos, ya nomás sería poco tiempo, ya no nos saldría tan caro. Está dura la situación, pero debemos de ver las formas cómo hacerle para seguir adelante y trabajar con el ganado. Esta chula de becerros, pues ya la estamos dando otra dieta, ya por ahí se las voy a compartir y también veo que, ay carajo, ya que veo que las dietas es el principal problema de nosotros los ganaderos, porque no sabemos hacerlas, no sabemos ejecutarlas, y es lo primero que nos debemos enseñar. Después de saber, de enseñarnos a comprar ganado, lo segundo que debemos de hacer es saber manejar nuestras dietas, saber qué ingredientes usar y qué resultados nos van a dar. Y toda esa base de experiencia y de trabajo lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, no hay atajo sin trabajo y a veces pues tiene que haber menos para enseñarnos, es cosa del trabajo, es cosa del negocio. Nadie va a empezar ganando y siempre va a ir para arriba, tiene que haber menos en todo tiempo. Pues yo lo que trato de hacer es siempre de compartirles dietas al público, como les digo, para que se apoyen, porque los mensajes que me mandan es preguntándome siempre por dietas. Entonces sería muy trabajoso hacerle una dieta a cada persona que me escribe. Yo por eso se las comparto en los videos, para que ustedes las copien y las hagan allá en su rancho o las apliquen con su ganado. Ya de otra forma, si alguien necesita una dieta personalizada, pues ya me mando un mensaje via WhatsApp y ya nos ponemos de acuerdo cómo es como trabajamos las dietas personalizadas y con todo gusto se las hacemos. La dieta que nos pidan, esa la hacemos. En ganado, en becerros de 40 días de nacidos para adelante hasta etapa final. Vacas de mantenimiento, la leche, también ya estamos trabajando las dietas de leche, todavía no las... no estoy al 100 para hacerlas, pero sí se las vamos a ir compartiendo poco a poco por ahí para que también se apoyen con las dietas de leche. Pues les vuelvo a compartir mi número de teléfono para cualquier cosa, para alguna asesoría. Ya vamos a empezar a... ya estamos saliendo, gracias a Dios, a dar asesorías fuera. Estuvimos con mucho trabajo, lo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero ya las asesorías las dejamos para este tiempo de secas que está un poquito más calmado la compra y venta de ganado. Salimos fuera por ahí a ayudarle también a la gente con sus... con su... en su rancho con las asesorías. Mi número de teléfono es el 333-027-2588, 333-027-2588, me mandan un mensajito bien, ahí vamos a estar a la orden. Pues vamos a seguir platicando de las dietas de mantenimiento. Y el lastre que podemos aplicar en nuestra dieta de mantenimiento, pues puede ser silo, silo de maíz, silo de sorgo, silo de algún otro tipo de... al otro tipo diferente. Lastre seco, lastrojo, lastrojo de maíz, eso dependiendo donde nos encuentremos, pero sí es muy importante también aplicar un porcentaje de lastre en nuestras dietas de mantenimiento. Aunque anden en potrero, aunque haya mucho seco que recoger el ganado ya, pues también es necesario aplicarles un poquito de lastre, que no sea puro concentrado, para que tenga mejor digestión y tenga su fibra, para que le trabaje bien su rumen. Como les comento, siempre las formas de trabajar, pues son diferentes, pero son parecidas en todos los lugares, ya que pues son animales y son alimentos, entonces son muy parecidos. El maíz, pues yo creo que es universal, es el... el astre de maíz, el silo, viene siendo por todas las partes del mundo, se utiliza en cualquier... en cualquier país para la ganadería. A muchos... muchos alimentos diferentes, pero siempre con la misma intención, para apoyarnos en ellos y tener mejor resultado con... con el ganado. No todo lo que brilla es oro, necesitamos de aprender bien, bien a manejar nuestras dietas, para de esa manera, pues tener buen resultado. Tener buen resultado, porque a veces la gente dice... no siempre creemos de lo que nos dicen, la verdad. No porque yo se los diga, si no da de cuenta, siempre la experiencia es la que habla. Practicar con los ingredientes y pues ver qué resultado vamos a tener. También el resultado depende mucho del manejo, de cómo lo hagamos. También si hacemos una buena dieta y queremos que con un kilo el becerro nos haga dos kilos, o con un kilo nos haga kilo y medio, o con un kilo nos haga uno por uno, pues es imposible. Debemos de saber, esperar y saber que con un alimento bien hecho, pues el ganado simplemente nos va a dar lo que es, no nos puede dar más de lo que es. No hay dieta mágica, no hay dieta que trabaje en un día, de un día para otro te tenga tu ganado gordo, o de un día para otro te crezca tu ganado. Debemos de tener paciencia y saber esperar. Este es uno de los lotes a los que le estamos aplicando la dieta, la dieta de mantención, pero también como pudieron ver, es una dieta que contiene el 10% de soya y el 10% de DDG, entonces está rica en proteínas, entonces sí nos ayuda a que el ganado siga haciendo kilos. El porcentaje de, haciendo mucho aire, el porcentaje de alimento que les ofrecemos por cabeza es de 10 kilos. Ahorita que están como en los 350, les ofrecemos 10 kilos de alimento, viene siendo como el 3% de su peso corporal, un poquito más o menos, y con este alimento, los becerros nos vienen haciendo entre un kilo 100 y un kilo 300 diarios. El chiste es que también nos sigan haciendo kilos, no nomás mantenerlos. Y en promedio es 1.200 por cabeza. Ya los hemos pesado, ya los hemos checado, es lo que nos están haciendo. Es un lote de 50 becerros, es uno de los lotes que tenemos en pastoreo. Entonces, el kilo de alimento nos sale a nosotros a 5 pesos, poquito más, 5 pesos. En promedio 5 pesos, poquito más, poquito menos. Y los becerros nos hacen 1.200 kilos, entonces los becerros nos están haciendo 72 pesos diarios. 72 pesos diarios por 50, multiplicándolos por 50, nos vienen dando un total de 3.600 pesos diarios. 3.600 pesos diarios menos 2.500 del alimento, nos vienen quedando 1.100 pesos diarios en 50 becerros. Esa es la ganancia que nos están dando día con día. Eso es lo que les digo, no nos vamos a ser millonarios con 50 becerros, pero pues no está nada mal. 1.000 pesos para mí es todo el dinero del mundo, no está nada mal. Es lo que podemos ganar. Por eso también es algo de lo que nos debemos de meter en la mente que con 10 becerros no nos vamos a ser millonarios o que nos vamos a ser millonarios de la noche a la mañana engordando ganado. Tenemos que trabajar constante, constantemente para que el ganado nos dé la ganancia que nos puede ofrecer. Eso es lo que nos puede dar en pastoreo. A mí no se me hace nada mal, como les digo, pero también tenemos que cuidar todo, la dieta que estamos usando, la alimentación. La alimentación debe ser alimentación continua, día con día, la cantidad que es. Nada de qué hora les voy a dar doble para mañana no venir o que mañana normal les doy 5 kilos porque se me acabó. Ellos no saben de qué se acabó. Su alimentación tiene que ser constante y la misma cantidad depende de cómo vayan creciendo. Ahorita son 10 kilos lo que les estamos ofreciendo y como van creciendo les vamos alimentando. Ya cuando lleguen a 400, pues tenemos que ofrecerles más o menos sobre 12 kilos de alimento. Y es un alimento que está bien concentrado para pastoreo. Se los voy a repetir. La dieta, la dieta que estamos usando, se los voy a repetir por kilos para que no se revuelvan. Hace rato se los dije por porcentaje. Son 300 kilos de pan, 300 kilos de poinaza, 100 kilos de soya, 100 kilos de DG, de maíz destilado y 200 kilos de lastre. Ya lastre se los ofrecemos aquí en el comedero. Un porcentaje que viene siendo el 20% y 20 kilos de minerales. 20 kilos de minerales para pastoreo. Ahí están los becerrones. Ahí van creciendo. Poco a poco con esta dieta que le estamos aplicando. Una dieta económica, a mi punto de vista, a 5 pesos el kilo. Como les comentaba hace rato, puede haber dietas más baratas y también pueden estar buenas. O puede haber dietas más caras, no tan buenas. Eso dependiendo de cómo estén hechas, cómo estén balanceadas. Es lo que tenemos que cuidar en una dieta. Saber cómo balancearla para que nos funcione. Y saber en qué etapa usarla. Estos becerlos los estoy cuidando. Lo que quiero es crecerlos hasta 4, 450. Si decido venderlos de ese peso, los vendo. Y si decido engordarlos, pues los engordo. Ahorita pues nos estamos quejando mucho por los precios, pero también tomen en cuenta que ahorita es el tiempo de meternos a este negocio. Ahorita que el ganado está un poquito más barato es cuando debemos de meternos y seguir luchando, seguir constante. Y ojalá y nos toque en una de esas, pues que nos vaya bien. Que no nos vaya mal, pero que nos vaya un poquito mejor. Que todo el tiempo nos vaya bien y cuando haya chancita de que nos vaya mejor, pues que nos toque esa suerte. Y depende de las cabezas que manejemos en pastoreo o en engorda, pues ahí van a ser nuestras ganancias. Si engordamos 10 becerros, a las cuentas que yo les estoy haciendo, 10 becerros nos van a dar 220 pesos diarios. Entonces con 200 pesos, con 220 pesos diarios nos sacamos para pagarle un chalaz. Eso sería para hacerlo nosotros mismos y que esos 200 pesos, 220 pesos nos vayan quedando nuestras todos los días. Es una alcancía que estamos haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya al mes, pues ya es una feria, ¿no? Ya son 6, 7 mil pesos mensuales. Que no está para nada mal, pero siempre lo que debemos de llevar en mente, con 10 becerros no nos vamos a hacer ricos, pero tampoco nos cae mal 200 pesos diarios en una alcancía, hilos alzando. Y siempre y cuando hagamos las cosas bien y que a las dietas les tomemos interés, que nos funcionen. Que sean dietas para la etapa que estamos usando y que sean dietas que no les cuesten tanto, pero que no estén tan pobres en... que no le ofrezcan al ganado también tampoco. Que les ofrezcan lo que debe de ser para que el ganado siga siendo como debe de ser. Ya con... para sacarlo del día por lo mínimo necesitamos unos 20 becerros para que nos quede ya por día cerca de los 500 pesos. Son 240 pesos. No, 220 por dos son 440 pesos diarios. Ya no está nada mal. También tengo muchas ganas de hacerles un video más completo sobre cuánto se le invierte un becerro desde principio a fin, pero vamos a ponerlo directamente en gola. De un becerro de 350 kilos directamente a corral, cuánto nos daría de ganancia, cuánto lo invertiríamos y qué interés nos pagaría la inversión. A ver si vale la pena, se los digo porque a veces mucha gente quiere hasta conseguir dinero para engordar o para comprar ganado y pues sí hay que tener mucho cuidado en eso porque el interés que nos paga pues es muy bajo y si conseguimos un préstamo con intereses muy altos pues no nos pagaría, ¿verdad? Y también sobre el tema de activos pasivos e inversión en el ganado. ¿Qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿Cómo nos conviene invertir? Dependiendo en el puesto donde estemos y cómo debemos de hacer las cosas para que las cosas funcionen en esto de la ganadería, en la engorda, en el desarrollo, en el criadero, en el ganado de registro. Pues vamos a seguir adelante. Les mando muchos saludos aquí de Rancho y para el Rancho. Desde aquí, desde Cunquillo, Jalisco, México. Y nos vemos en el próximo video. Se vinieron las secas. Gracias a Dios por ahí ya pronto vamos a echar a volar el pozo y va a cambiar un poquito aquí el rancho. Saludos del rancho y para el rancho.